¡Suscríbete al canal! Y la reanudación de uno nuevo, pero solo con los que hayan clasificado. Vamos a arrancar por el lado de Junior con la palabra de su entrenador, Daniel Mira, a quien ya lo saludamos. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Laura te saludan desde el canal Show Sport. Hola, Daniel. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes para todos. Bien, contento porque podés tener la certeza, ¿no? Con esta información que sacó el Consejo Federal, los jugadores ya estaban un poquito intranquilos, que no tenían una referencia de para qué entrenar. Si bien fue muy claro el Consejo y dijo que iba a depender de lo que la salud indique, de que el Ministerio diga que se pueda entrenar y que se pueda competir, pero tener una fecha cierta para los muchachos es muy importante saber que hay un horizonte a la vista, ¿no? Daniel, te pregunto con respecto a este importantísimo parate que viene teniendo el fútbol en materia general, ¿no? Y lo que va a implicar para ustedes en el hipotético caso que el campeonato vuelva a arrancar en este nuevo formato para esta segunda fase a partir del mes de septiembre. ¿Cómo van a ser con el entrenamiento de los jugadores? ¿Cómo lo van a encarar? Bueno, primero tenemos que esperar que finalice la cuarentena. Nosotros, junto a los dirigentes y a uno de nuestros futbolistas, Matías Francucci, que es profesional de higiene y salud, tenemos un protocolo armado. Por si nos dan la posibilidad de entrenar en algunos grupos reducidos, bueno, tenemos ya todo listo. Si eso ocurre, bueno, primero es entrenar, después ponernos en una condición física y cuando llegue el momento ver si se permite jugar o no. Pero bueno, tenemos que esperar, sería muy apresurado ya de cómo nos vamos a mover. A lo mejor la bendición y diga que sale una vacuna y se puede volver a la normalidad rápidamente y entrenamos todos juntos y si no, bueno, tendremos que hacer este protocolo e ir de menor a mayor, de poco. Lo importante es que hay un horizonte para los muchachos que estaban encerrados en un departamento y no saben hasta cuándo. Bueno, si se estima que esa fecha puede ser, es una visión importante para ellos, ¿no? Que son los protagonistas de esto. Claro. La última, Daniel, antes de cerrar. Desde el club se han comunicado oficialmente con ustedes, digo, cuerpo técnico y jugadores sobre definiciones porque al ponerse punto final a esta parte del torneo, bueno, se revea también lo que es contratos, los casos particulares donde son rentados, ¿no? Sí, sí, esta mañana el presidente del club a primera hora me pasó este comunicado oficial del Consejo Federal. Estamos en contacto telefónico siempre con ellos y, bueno, con el plantel estamos entrenando, se utilizan algunas aplicaciones, el profe les pasa la planificación diariamente, los caseros que tienen que llevar a cabo. O sea, estamos en contacto entre todos y, bueno, a la espera de que pueda finalizar esta cuarentena y poder volver a las actividades. Totalmente. Bueno, Daniel, agradecerte por estos minutos. Queríamos tener brevemente la palabra de cada uno de los protagonistas, al menos algunos representantes. Así que, de nuevo, gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Allí teníamos la palabra del entrenador de Junior y como mencionábamos recién. Bien, queremos saber, al menos acotarlo a Córdoba Capital, los tres que han logrado avanzar de fase, como es Junior, como es Peñarol y como es también Racing de Nueva Italia, a ver cómo se van acomodando. Bueno, me parece que la primera definición, al menos desde el lado de Daniel Mira, es positiva, porque dice, al menos tenemos certeza, ¿no? Tienen certeza y tienen esa tranquilidad, Joel, de saber que de alguna manera ya los pueden empezar a pensar en los entrenamientos o, por lo menos, en el caso de los jugadores, empezar a pensar con la cabeza puesta en que existe la posibilidad, la probabilidad de que en el mes de septiembre tengan que estar arrancando. ¿Por qué decimos esto? Porque muy probablemente muchos de los jugadores se hayan tomado este tiempo como de descanso, más allá de que tienen un plan pormenorizado cada uno de entrenamiento. Empezar a pensar en la posibilidad de que pueda volver el campeonato, ya a ellos les cambia inclusive la cabeza. Me parece un punto importantísimo. Sí, es clave la planificación. Totalmente. De hecho, lo que son los preparadores físicos insistían en esta cuestión de que, vamos a suponer, simplemente a modo de ejemplo, que mañana se decía, bueno, volvemos a jugar, los protagonistas no están listos y si saltan a la cancha en esas condiciones, se corre riesgo de lesión y demás. Entonces, desde ese punto de vista, igual yo creo que esa fecha es meramente testimonial, como quien dice, ¿no? Sí, habría que poner una. Exacto. Creo que la misma lógica terminó usando Conmebol con el caso de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Bueno, ponemos un mes, ponemos una fecha en particular, eventualmente si estamos llegando a esa fecha y la situación no mejora, bueno, será momento de rever esa fecha. En concreto, ahora se habla de septiembre. Hay un componente que no es menor y que ahora hay que mirarlo desde el otro lado y que tiene que ver con los dirigentes y la sustentabilidad de cada uno de los clubes en lo económico, ¿no? Tal cual. Porque, ¿van a decidir mantener los vínculos con los jugadores o no? Bueno, esa es la pregunta. Bueno, ayer lo mencionábamos cuando hablábamos justamente de la posibilidad que va a tener el torneo regional amateur y la posibilidad que tienen los equipos de licenciar a sus jugadores hasta que por lo menos se tuviese previsto una fecha de arranque. Hay que ver qué va a pasar con esto porque, a ver, estamos terminando el mes de mayo, de abril, perdón, no queda absolutamente nada si nos ponemos a pensar para el mes de septiembre. Por eso mismo pensar en licenciar a los jugadores sería una situación un tanto complicada. Otra situación más complicada todavía, Joel, viene de la mano de lo económico, que también se ha dado a conocer esto cuando se hablaba de la posibilidad de que estos 98 equipos puedan estar formando parte de esta segunda instancia. ¿Qué va a pasar con lo económico si no hay posibilidades de que las hinchadas puedan estar formando parte de los partidos y evidentemente pagar la entrada o, en el caso de que los que sean socios, pagar su cuota mensual? Es un tema también muy complicado, muy complicado y hay que ver cómo van a actuar los equipos con esto. Definitivamente. A la vuelta de la pausa vamos a estar hablando con protagonistas de Peñarol y también de Racing de Nueva Italia. Ya lo escuchamos recién a Daniel Mira. Pausa y volvemos.